Hoy el gobierno federal reconoció que no tuvo información alguna de la operación de inteligencia que terminó con la entrega de Ismael, el Mayo Chandada y Joaquín Guzmán López a las autoridades estadounidenses. Fueron informados las autoridades mexicanas hasta las 3.30 de la tarde, cuando el Mayo y el hijo del Chapo Guzmán estaban ya detenidos en el Paso, Texas, desde las 10.30 de la mañana. Sí, tampoco tuvieron información sobre el cambio de situación de Ovidio Guzmán. Dicen que probablemente fue un cambio de medidas cautelares, pero eso es lo que ocurre, cambio de medidas cautelares, cuando se convierte a un detenido en un testigo protegido. No es que se acaba el proceso en su contra, el proceso seguirá hasta que se le dicte una sentencia, pero todo, todo indica que Ovidio es testigo protegido, que su hermano Joaquín Guzmán López también. Y quién sabe, quién sabe de acuerdo a lo que haya pasado, porque no lo sabemos, muy probablemente también veamos en esa situación al Mayo Zambada. Lo cierto es que en la operación antinarcóticos más exitosa de los Estados Unidos, en décadas, no estoy exagerando, la más exitosa en décadas contra narcotraficantes mexicanos en territorio mexicano, no tuvo participación ni conocimiento alguno el gobierno de México. Ismael Elmayo Zambada se declaró no culpable ante una corte federal de Texas este viernes. En silla de ruedas por un dolor de una pierna, Elmayo fue presentado ante la jueza Annie Burton para enfrentar cargos por tráfico de cocaína y marihuana, lavado de dinero, crimen organizado, asesinato y posesión de armas de fuego. Pero los cargos en Texas solo son uno de los cuatro procesos que tiene en Estados Unidos. El Mayo rechazó su derecho a una audiencia inicial, donde la fiscalía presentaría los cargos y había un primer acercamiento para negociar un acuerdo o trabajar en el inicio de su proceso legal. Su próxima audiencia será el próximo jueves. El capo del cártel de Sinaloa permanece bajo custodia en la ciudad del Paso, en la cárcel del condado. Mientras que Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, que acompañaba al Mayo, fue llevado a Chicago, Illinois, donde comparecerá ante una corte federal la próxima semana. Según han informado varios medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times, Guzmán López trajo al Mayo engañado a Estados Unidos para beneficiar a su hermano Ovidio. El New York Times cita dos fuentes policiales estadounidenses, quienes aseguran que Guzmán le dijo a Zambada que el viaje en una avioneta privada tenía como fin enseñarle unos terrenos en México. Por su parte, el gobierno mexicano dijo que no estaba enterado del operativo y negó haber colaborado con la captura. En la conferencia matutina de este viernes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, leyó un informe público sobre las detenciones. Ayer, a las 15.30 horas, se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. Indicó que hubo una segunda llamada a las 3.45 de la tarde. Desde la Secretaría de Seguridad se solicitó una fotografía para informar a la superioridad a lo que la embajada comentó haber visto ya las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadounidense. Se pidió la imagen para dar el reporte completo y la información completa y se comentó ahí que se pediría el apoyo al FBI y a las otras agencias que estaban interviniendo en el caso. También se dio a conocer un informe del Instituto Nacional de Migración sobre el plan de vuelo de la aeronave donde viajaban El Mayo y Joaquín Guzmán López. El día de ayer entre las 7.10 y las 7.31 se presentaron ante el agente federal de migración en la oficina de migración en el área de aviación general del aeropuerto internacional de Hermosillo un gestor de nombre Armando Ibarrola quien presentó el plan de vuelo para una aeronave matrícula N8454Z con programación de salida a las 8 horas de la mañana. El destino era el aeropuerto de Santa Teresa en Texas. De acuerdo con los registros, la aeronave despegó con un tripulante, el piloto. Hoy sabemos que llegó con dos personas más. A las 7.55 el vuelo sale de la ciudad de Hermosillo y llega a las 10.19. Sobre si fue entregado o capturado, la Secretaría de Seguridad dijo que eso es parte de la investigación del gobierno de Estados Unidos. Rosa Isela Rodríguez también aclaró que Ovidio Guzmán López permanece encarcelado en Estados Unidos y que negocia convertirse en testigo protegido. Esto luego de que se diera a conocer que Ovidio ya no estaba en el registro del Buró Federal de Prisiones. No está liberado, hay un cambio de medida cautelar. Por lo pronto, de acuerdo con reportes, Ovidio Guzmán tiene programado aparecer ante la juez Sharon Coleman de la Corte del Distrito Norte de Illinois el próximo 30 de septiembre. Bueno, mire, lo comentábamos ayer, hay que insistir hoy, no sabemos exactamente qué es lo que sucedió si fue entregado por el hijo del Chapo Guzmán, si fue un acuerdo, si se entregó voluntariamente. Dice eso el Wall Street Journal, el New York Times, pero el New York Times también dice que hubo tres años de negociaciones encubiertas, tanto con este joven Joaquín como con el Mayo. No sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos, y queda absolutamente claro, que el gobierno mexicano no tenía ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Estamos hablando del narcotraficante más buscado en México y no tenían ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo. No solamente no tenían la menor idea de lo que estaba ocurriendo, le avisaron unas seis horas después de que ya estaba detenido. Cuando Rosa Isela dice, con todo respeto a Rosa Isela, nerviosa, que bueno, les pedimos un video para ver si, y le dijeron, bueno, a ver si se los mandamos. ¿Qué es lo que refleja eso? Es el fin, el epílogo, vamos a decirlo así, de la política de abrazos y no balazos y de la demostración de la falta de colaboración que existe de esta administración con las de Estados Unidos. Hoy habló todo mundo, en Estados Unidos, todos los medios de Estados Unidos, nadie ni remotamente dijo que hubo algún tipo de colaboración de México. El propio gobierno mexicano, el propio presidente López Obrador, hoy en la mañanera, dijo que no sabían nada y no habló de la colaboración. Incluso se terminó quejando, algo que suele decir el gobierno, de que bueno, estas caídas después provocan que los reemplacen otros, sí, pero estamos hablando del mayor golpe contra un jefe del narcotráfico dado sin disparar un solo tiro con una operación de inteligencia que se realiza de una forma u otra, se haya entregado o lo hayan entregado en territorio mexicano, lo llevan a Estados Unidos, es un éxito brutal de la inteligencia estadounidense y es un fracaso brutal de las autoridades mexicanas porque ese hombre estuvo 50 años, no, 1, 2, 3, 4, 5, 50 años operando en el narcotráfico, 30 años como jefe del principal cártel de México y probablemente del mundo en el tráfico de las drogas y nunca, ni siquiera se le acercaron. Esa, esa es la realidad. Por lo pronto salió de Hermosillo y ninguna autoridad mexicana detectó su salida o no sabemos qué pasó. Mentre tanto, en Estados Unidos, como bien dice Jorge, la caída del mayo se ha convertido en un triunfo enorme para la administración del presidente Joe Biden. Un triunfo enorme para la administración de Joe Biden, decíamos, y un fracaso para la administración López Obrador es indudable. Si ya había poca colaboración, olvídese usted de la colaboración en las semanas o meses que quedan de este gobierno. Lo dijimos, lo venimos diciendo antes de la caída del mayo Zambada, hay una ventana de oportunidad entre el primero de octubre y el 20 de enero de la administración Shane Baum para recrear, reconstruir las relaciones con Estados Unidos en muchos ámbitos, pero sobre todo en el ámbito de la seguridad. Ese dato que da Viviana, que comienza Viviana, es fundamental. Dice el gobierno, no, el avión partió con una persona y llegó con tres. Hombre, no es que partió con una persona, en la corrupción y los esquemas de protección que tenían estos hombres en el aeropuerto de Hermosillo y en muchos otros lugares que les permitía subirse a un avión y que eso no se documentara, por eso se podían y se pueden mover por tantos lugares. Este tema apenas comienza e insistimos, me parece que es un gran triunfo para la administración Biden, sin duda, y una gran derrota para la administración López Obrador. Gracias. López Obrador